Bueno, ahora si lo estoy grabando verticalmente, no como antes que ya, lo había acabado, pues... Ya pues, acá está el dibujo de un... ¿Te amaré cómo? ¿Qué chuchare? Esto era un... Sería un... Tarbosaurus, pues... Ya pues, ahí está. Ahora está moviendo el gato. Bueno, aquí está, pues, me demoré dos días, o sea, un día estaba dibujando y lo dejé, dos días dejé dibujar y lo terminé. Hoy día te lo terminé hoy día, estamos... A ver, hay siete... Vale. Ya está. Siete de marzo. Marzo, perdón, no voy a quedar con la fin. Abril. No sé por qué de marzo, abril. Sí, siete de abril, puta madre. Siete de abril, 2022. Bueno, eso sería todo. Este amigo paro existe más lujo. Lehmanешka. Tú. Ni. 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 Gracias por ver el video.